Hola a todos y a todas los que nos están viendo en este video, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes después de un breve periodo de estar ausentes, creo que desde que estuvimos en la semana del desarrollo integral que por cierto, hago un paréntesis, si tú no pudiste acompañarnos, no te preocupes porque aún está disponible el material si tú quieres aprender acerca de los distintos aspectos que integran un sano desarrollo en tus pequeños y pequeñas y cómo poder fortalecer estos aspectos, cómo poder estimular estas distintas áreas, pues contáctanos y con mucho gusto podemos brindarte el material y regresando al tema de este video, durante este periodo vacacional que ¡guau! fue tan rápido, en cuando menos nos dimos cuenta ya había acabado otro periodo, otro ciclo escolar, pero sabemos que este ciclo escolar en particular ha sido muy diferente y han habido grandes cambios en la vida de nuestros pequeños, especialmente tocante al aprendizaje y no me refiero a un aprendizaje formal, académico, únicamente de estar sentados, tomando apunte o viendo la clase sino todo lo que conforma y todo lo que conlleva el ir a la escuela, esta variedad de estímulos sensoriales esta variedad de actividades que ayudaban a nuestros pequeños a organizar esta información sensorial y a partir de esta emitir una respuesta que cada vez les ayudaba a ser más adaptativos, más funcionales en su entorno y por ende daba como lugar a un aprendizaje integral. Pero todo esto con el confinamiento social a lo largo de esta pandemia, pues han habido muchas privaciones sensoriales en nuestros pequeños y esto ha dado como resultado que ellos tengan conductas poco funcionales, conductas poco adaptativas en casa y también ha dado lugar a ciertas emociones que se desbordan o lo contrario, ciertos retraimientos. ¿Por qué? Porque al no tener este contacto con una variedad de estímulos sensoriales en su ambiente que les ayudaba a organizarse para poder responder mejor ahora en esta privación, pues ellos no han tenido la oportunidad de poder experimentar todo esto. Y por ello hicimos este breve video donde hablamos de la importancia del desarrollo sensorial cómo este impacta en el aprendizaje y cómo podemos fortalecerlo, fomentarlo y estimularlo a través de un juego sensacional. Así que no te pierdas esta presentación que viene a continuación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.